Bueno, regresamos ya, me integro aquí a la plática, aquí con los amigos Jesús y Alfredo y fíjate que es muy importante esto que estaba comentando Jesús de la basura esta mañana, Jorge porque hace un par de veces estaba viendo que el delegado, el delegado de Nostro Montero estaba pidiendo a los vecinos que no tiraran la basura y que los hijos sean los vecinos han detectado más de 300 en la delegación Nostro Montero, Nostro Montero, Nostro Montero en Nostro Montero hay 300 kilos al aire libre donde los vecinos salen y alientan la basura y la gente se quejaba y decía, no, es que la delegación es uno de ellos, perdóname, pero los que tienen la basura los que la salen son los vecinos, los sacamos, entonces si es mucho trabajo, déjame decirte, por ejemplo yo creo que me quedas, en la calle, la gente, la gente, el delegado, el delegado, el delegado y ya que me aparecen un tico que va a ser impresionante, no se han llevado un camino bastante del alineado eso, yo paso allí a las 4, 5, 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, ya que pasó todo el delegado está limpio en este momento, entonces también somos ciudadanos que debemos de no esperan que milagrosamente la autoridad nos resuelva y si yo digo que en este momento mi basura venga corriendo la gente de servicios y lo recoja es una cuestión de convivencia tenemos por ahí un proyecto que estamos también para generar menos basura el 40% de la basura que se genera en la Ciudad de México es orgánico el 60% es inorgánicos los inorgánicos el 80% de los inorgánicos se pueden presentar es un medio si lo comunicamos de una manera libre y la basura orgánica también la podemos producir en casa hay que enseñarle a la gente a crear sus propósitos para hacer agronomínico para sus aline pero con eso reduciríamos el 60% de este 40% de basura entonces si no me parece que estamos hablando de que cuando de sacar 60 toneladas de inorgánicos podemos sacar nada más 20 eso sería basura entonces ¿qué estamos saliendo a la sociedad? ¿qué estamos saliendo a la sociedad? si nosotros cooperamos ¿no? entonces es bien importante que nosotros consumirlo porque no es eso pues ahorita tenemos la propuesta como lo dice mañano recién es que iniciamos con una palabra que dice empecemos juntos ya lo dijo recién no podemos dejarle al gobierno a los trabajadores todo el paquete porque es un problema de esta enorme y las soluciones de todos ahorita con este proyecto que realmente está causando una de las ciudadanías que interesan y más con los míos con esta que hemos enseñado muy amera en donde como en este momento es un proyecto 100% ciudadano y los eslogans sencillitos ¿sabías tú que un tiro clandestino produce enfermedades tanto a la ciudad como a las más hondas a los niños y a cambiar de una forma agresiva? cuando se ve el tiro clandestino desgraciadamente es difícil de radicarlo ya lo comentaba con el señor Alfredo hemos tenido que usar hasta luego imágenes de la Virgen de Guadalupe para que las soluciones ya no lleven la basura y la deposita y ¿cuál es lo que estamos haciendo? con hacer conciencia desde la niñez las escuelas los programas que vamos a llevar a los mercados aquí el compañero recién con las 33 veces en Guautemo y vamos a hacerlo por corromio y claro vamos vamos de la mano vamos de la mano tenemos que pedir el apoyo también de nuestra actualidad porque si ellos están interesados en que la generación esté limpia con los ciudadanos debemos ser más comprometidos en que se realice este proyecto yo creo que es una cuestión de cultura porque muchas veces la gente cree que saca la basura y ya es el problema del otro uno ya es el problema de la calidad de la educación del vecino de la chiquiera pero debemos de ver la calle como parte de nuestra casa como vos hay yo no creo que nadie Susana hoy se habla ahí y tiene una bolsa de basura en Susana entonces es lo mismo que ir a literarme y la esquina junto al coche o en el estacionamiento ahí escondida o al paso que pase en una calle y te esperas a que se suba la vienda y fíjate que es una persona cultural no es no digamos que es hay la gente y las colonias más limitadas o de menos recursos te vas a decir que eso mismo pasa en colonias de alto nivel y la gente lo saca entonces como que la razón es problema de nosotros no la razón es problema de todos y todos hay que solucionarla claro y más que todo yo creo que es un 50 o 50% porque de repente la gente dice ay es que no ha pasado que no es que se va a hacer más dos y se va a salir de la esquina pero por ejemplo como decís esta escultura que entro tú pones por las zonas de alta de ritmos bueno vamos a llamar así que ya saben a cierta hora o a cierta hora o a cierta hora porque sale que ya le pasa a cierta hora y pide la gente uno no pasa dos o tres días o entonces yo creo que si es mitad de mitad de la orquesta de la gente pero ese que la tenga ahí o yo en mi caso voy y ya tiro a mi mercado para subir y todo eso hay mucha gente que sale y se le hace más el poste no porque es que los trabajos tienen ahí yo les voy a hacer el momento entonces si es cultural con muchas cosas es un bateo de cultura pero también por ejemplo ya en la delegación que tengo me hagan un programa y están dando a conocer cuáles son las ventas de limpia y tú vas a poder reclamar y te hay un teléfono a que vas a poder hablar a la delegación y decir oye el camión pasó a esta hora no pasó a este día hay muchos esfuerzos entonces si es cuestión de que la ciudadanía apoye a que cuando pueda llegar a subir no hay que exigir al gobierno eso definitivo pero tampoco hay que por ello quitarnos nuestra sociedad yo creo que hay muchos proyectos buenos yo creo que ustedes más que nosotros lo saben nada más que hacer los sitios sin andar y que se respeten porque la gente ya está en el momento delgado y se aportan esos proyectos entonces como muchas cosas quedan conclusos y proyectos buenos que tengan por ejemplo ya se aportan y ya quedan bien como en el aire pues vamos a como yo les dije vamos a seguir comentando el proyecto cuenta con aparte hay un instituto de capacitación ciudadana en donde ya lo comentaba mi amigo Oscar Ramos inclusive se van a hacer cursos para nuestros propios agregados para nuestros compañeros ciudadanos interesados en su entorno hay ciudadanos líderes naturales de las calles y las colonias que son los que deben de recibir esta orientación y lo que dice el compañero Alfredo o sea la historia de como va surgiendo la problemática de la ciudad y primero fue la vecindad donde había identidad pertenencia arraigo costumbres muy identificables de la vecindad del antiguo barrio de la ciudad la unidad habitacional no ha sido capaz de generar una cultura propia y usos y costumbres que mejora su promocencia eso es importante y yo creo que es parte de lo que hay que hacer por la ciudadanía enseñable yo siempre he dicho que los condominios que tienen una ventaja multa si se organizaran y vendieran todos sus todos sus derechos y los ciudadanos participó claro subanudios pasculares son materiales que pueden reciclar y para ellos representaría una buena cantidad y se les haría hablado las cuotas de economía y todos los demás que nadie quiere pagar porque siempre hay que se hacen locos entonces podrías la misma desechos de los condominios podrían estar automanteniendo y generar mejor calidad de vida en esos lugares como dice Alfredo yo creo que los condominios no han terminado de agrupar eso porque la gente se siente un poco desapegada en el momento en que la gente realmente diga es que el jardín de allá fuera está fuera del departamento la escalea todo eso son parte de mi casa y voy a cuidar en ese momento vamos a jugar eso